Mi nombre es Juan Manuel Santillán Gurrola y el negocio se llama la menudería Canatlán. Una vez más, gracias a nuestros tragonautas, llegamos a una menudería de tradición en nuestro bello Durango. Acompáñenos, porque hoy vamos a conocer menudería Canatlán. Bienvenidos a Donde Comer. Menudería Canatlán se llama por el lugar de nacimiento de mi madre, la señora Ofelia Gurrola Vargas. La primera cazuela que mi mamá vendió fue en el año de 1965, pero lo vendió a domicilio, tocaba las puertas de las casas y ofrecía el menudo. Y desde que es ya menudería abierta al público, fue en el año 2004. En el periodo actual de esta menudería empezamos pues como todos los negocios, ¿verdad? Desde abajo, un poquito más. Primeramente empezamos a vender puro menudo. Ya después le metimos birria, pozole, tamales. Y tal, lo complementamos con unas gorditas. Las características de este menudo, sobre todo es la limpieza. Todo lo que buscamos que sea de la mejor que es la paroje, se lea al público lo que realmente se merece. La atención también. Siempre estamos abiertos todos los días. La gente puede seleccionar como guste su menú. Lo puede pedir con pozole, sin pozole, puede ser puro pozole, que es el granito. Puede pedir un pedacito de pata, puede pedir la pata completa, con caldo, sin caldo. De la otra parte del menú de aquí de la menú de Canazán ha sido la birria. Complementamos hace dos años y es lo que más nos ha funcionado. Mis horarios son de lunes a jueves de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la tarde, de 7 de la tarde a 3, 4 de la mañana. Los fines de semana, que es viernes y sábado, abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 2 y en la noche abrimos a las 7 de la tarde y ya no cerramos, estamos abiertos toda, toda la noche. Mire, la menú de Canazán está ubicada sobre el bulevar Durango, entre las calles Urrea y Bravo, en el número 1028, en el barrio de Tierra Blanca. Tenemos servicio a domicilio al número 618-158-6601. Sí, ante la pandemia sí estamos tomando medidas, las medidas correspondientes que nos marca la Secretaría de Salud. Sentimos mucho orgullo, tanto mi hermano como yo y todo lo que complementamos esta familia, toda mi familia. Es un orgullo de cómo empezó mi mamá, ¿verdad? Vendiendo tres, cuatro cazuelitas. Y ahorita, en el curso del tiempo, pues ya hemos hecho que este negocio crezca. Afortunadamente, somos de los pocos negocios que trabajamos los fines de semana, toda la noche. Toda la noche estamos abiertos, cuando sale la gente de los bares, de las fiestas, de algún evento familiar, tenemos gran aprenta de gente a esas horas. Aunque, si hay esas horas de madrugada, es un lugar muy tranquilo, familiar, se puede decir. Los invitamos para que nos visiten y quitamos para servirles. Y si el menudo de menudería Canatlán te gustó, por favor, comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.